Don't we, don't we Don't let's go in here We're big long 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 because of bullying We have all the rules Es como si tú levanto, si tú le rego así, vengo a morir Pando arriba, mirando blanco Si tú tienes un poco de lo grito, pero si no tienes nada, te invito Lo quito, yo solo quiero que me aboquizo, jugando al trabajo en el silbito Yo soy pobre, me lo vuelvo a meter a llorar Tora bonita que estaría a tu bola, estamos fumando color en la cañita Feliz, yo me creí, quiero con ti Si tú eres un poco de mundo, si tú quieres uno, baby No te conoces, yo soy pimpi En mi casa, yo a tu bici Yo haciendo dos felices Va a poner fuerza a mi cuny, que preparando la bolsita de boli Y me gusta tu marido, de marido, pero el cariño Si viene el bolsillo, ya no se lo vacío O me cago en la madre que la parió Yo soy pobre, me lo vuelvo a meter a llorar Tora bonita que estaría a tu bola, estamos fumando color en la cañita Feliz, yo me creí, yo soy pobre, me lo vuelvo a meter a llorar Tora bonita que estaría a tu bola, estamos fumando color en la cañita Feliz, yo me creí Feliz, yo me creí